¿Con preguntas y respuestas o empieza con planteamiento nuestro? Bueno, primero que nada, compañeros y compañeras de la prensa, señalar que el acuerdo que tenemos en la Junta de Coordinación Política es continuar como lo ha venido planteando el Partido de la Revolución Democrática en la búsqueda de un extraordinario, de que podamos llevar el trabajo legislativo para que en estos próximos tres meses y medio, obviamente nosotros lo que requerimos y lo que planteamos en la Junta de Coordinación es que sea lo antes posible que podamos tener un periodo extraordinario. Como ya fue informado, son distintos temas que son de relevancia nacional, como puede ser la Ley de Seguridad Nacional, como es la Ley de Lavado de Dinero, como es el tema de los consejeros del IFE, como es también el asunto a tratar en materia de reforma política. Ayer, de hecho, nosotros hicimos un comunicado sobre el particular y un tema que trajo a la mesa hoy el Partido de la Revolución Democrática, a vida cuenta que el próximo 30 de junio tenemos que tener, porque así lo especifica la Constitución, todas las reformas que haya, no solamente en materia constitucional, sino en materia de Código Federal de Procedimientos Electorales, planteamos en la mesa la importancia, la relevancia de exigirle a la Comisión de Gobernación que acelere todos los trabajos que tengan que ver con las distintas minutas, iniciativas, anteproyectos que existen en materia de reforma del Código Federal de Procedimientos Electorales. ¿De qué estamos hablando y cuáles son los planteamientos que le preocupan al Partido de la Revolución Democrática? De que garanticemos una verdadera reforma que de una vez por todas limite lo que han venido haciendo las televisoras. El tema de los spots, la desespotización y sobre todo el quitar los infomerciales que le han venido siendo tan favorables a actores como Peña Nieto tienen que ser eliminados de su posibilidad, tienen que ser perfectamente, claramente puestos en el contexto jurídico. Otro de los temas que nos preocupan, y otro tema en el cual el Partido de la Revolución Democrática es enfático de por qué es indispensable tener esta reforma al Código Federal de Procedimientos Electorales tiene que ver con toda la regulación en materia de medios de Internet. Como ustedes han visto, el Internet ha empezado a tener una fuerte presencia, prácticamente los precandidatos andan desatados en el trabajo que están haciendo en Internet. ¿Y esto a qué se debe? A que no hay una regulación. Si nosotros no hacemos una reforma antes del 30 de junio que evite que carretadas de dinero se vayan precisamente al Internet, vamos a volver a tener el mismo problema que se enfrentó en el 2006. Es decir, que los que tienen el dinero, los dueños del dinero, sean quienes utilicen los medios y obviamente tengan en ese sentido a su favor la posibilidad de emplearlos para sesgar el voto. Como lo hicimos aquí en la Junta, es a exigir, a reclamar que las comisiones no vayan a hacer cronogramas a témpore, cronogramas dilatados, cronogramas que no tengan claridad de cuándo vamos a llegar. La diputada Josefina Vázquez, que se va a hacer una sesión especial, pero todavía no se define el día. ¿Qué nos puede decir en relación a consejeros electorales? ¿Hay o no periodo extraordinario para este tema? Bueno, la Junta de Coordinación Política aprobó que este fuera uno de los temas principales y aprobó que estemos en sesión permanente. La propuesta que hizo el Partido de la Revolución Democrática tiene que ver con que vaya habiendo acuerdos bilaterales de tal forma que vayamos teniendo la posibilidad de ir consensando distintos nombres de tal manera que de los 17 que tiene o que confirmó la Comisión de Gobernación no empecemos a vetar ex ante nombres, sino que lo que podamos ir viendo es de qué forma el PRI con el PAN, el PAN con el PRD, etcétera, etcétera, etcétera pueden ir revisando cada uno de los nombres de tal forma que lo que tengamos sea consensos de manera bilateral que a final del día nos den un consenso integral. Necesitamos tener tres nombres que sean, como lo hemos venido diciendo los mejores representantes de la ciudadanía consideramos que los 17 nombres que están puestos en la materia de la minuta que exhibió la Comisión permiten tener gente con esas capacidades entonces vayamos ya sentándonos y esa es la convocatoria que hizo el PRD desde la semana pasada, que hoy volvimos a confirmar y que es parte del acuerdo para que en estos días nos podamos sentar entre los grupos parlamentarios y de una vez destravemos esto. Si se destraba en el contexto de que tenemos una Junta de Coordinación Política instalada de manera permanente, deberíamos entonces de convocarnos y de manera inmediata resolver el tema de la terna para convocar un periodo extraordinario y es algo para lo que el PRD va a estar empujando en los próximos días. Diputado Iván Manonó, de Grupo Acer. Aquí estoy. A ver, me llama mucho la atención lo que estabas señalando desde ayer en este periodo extraordinario, que se podría para el día 26, lo que estabas planteando el día de ayer y sin embargo ahorita están hablando de nuevos cronogramas, de nueva agenda porque ahora las comisiones. Y ahorita estás diciendo que también la reforma política, lo que es la regulación, de spots, también regulación en internet. Esto lo estás diciendo por la guerra sucia que ya se desató en internet con respecto a lo del Estado de México, de todos los señalamientos que están haciendo PRI-PAN-PRD, de unos contra otros, primero y segundo. Dices que el día 30 de junio tienen que estar todas las reformas en materia electoral por cuestión constitucional. En esa reforma están ustedes planteando lo de legisladores y participación política de grupos indígenas. En caso concreto hay legisladores que estos casos llegaron al Tribunal Electoral y el propio Tribunal Electoral en la ONU dijo ayer, un representante de tribunal, que los partidos políticos para 2012 podrían estar tratando de torcer la ley para que en caso de que haya alguna persona con derecho que haya ganado una elección siendo indígena pudieran retirarle su lugar para que entre una persona, en caso de las juanitas, pero en este caso con indígenas. Bueno, nosotros lo que estamos exigiendo y lo que trajimos a la mesa el día de hoy es que dado que el 30 de junio es la fecha en la cual la Constitución establece que a partir de ella ya no se pueden hacer reformas, nosotros lo que estamos pidiendo y que fue parte del acuerdo el día de hoy es que la Comisión de Gobernación, que es la encargada de regular sobre la materia, revise todas las iniciativas que hay y podamos atender con la finalidad de llegar a un dictamen antes del 30 de junio, motivo por el cual estaríamos convocando un periodo extraordinario para garantizar que temas como el de los spots, temas como el de las juanitas con la situación de un doble sexo, posiblemente este que traes a la materia, y otros más que especialmente tienen que ver con el uso cuantioso de recursos y que hoy a través de distintos mecanismos que no están regulados, como los infomerciales, como los spots y que han sido los principales instrumentos que han permitido el crecimiento de una candidatura que no tendría otra forma de crecer más que a través del uso de la televisión, estoy hablando de la candidatura del gobernador del Estado de México, puedan ser claramente regulados. ¿Por qué? Porque implican un peligro para la democracia, implican un peligro para el libre voto de los ciudadanos mexicanos. En materia de la reforma política, el PRD se ha manifestado, como lo has venido haciendo, porque ya se echa a andar el trabajo de dictaminación de la minuta. Sin embargo, ¿qué te dice que el silencio del PRI y del PAN sobre este tema? Es decir, hasta ahora no se han manifestado, no han hecho llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales las observaciones que debían de tener y ustedes ya las hicieron llegar. ¿Qué le dice al PRD el silencio del PRI y del PAN en torno a este tema, que es tan importante como lo has manifestado? Bueno, a nosotros nos preocupa, y le hicimos claro el día de ayer, que fueron solicitadas las observaciones de manera sustantiva respecto a lo que implica la minuta del Senado y dichos señalamientos, repito, sustantivos, estamos hablando de materia, no estamos hablando de procedimiento, no han sido exhibidos, o por lo menos no habían sido exhibidos hasta el día de ayer. ¿Qué es lo que es importante sobre este particular? Y fue el acuerdo que hoy tuvimos, dado que necesitamos que la Comisión de Gobernación acelere el cronograma, porque el 30 de junio es el tiempo en el que termina la posibilidad de discutir este tema, pues que se exhiban esas observaciones, que sean observaciones de carácter sustantivo, es decir, que cada grupo parlamentario diga en qué está a favor y en qué está en contra, de tal manera que no nos vayamos a trabar en una discusión que solamente vea sobre el procedimiento, que utilice como excusa que siendo una reforma constitucional se requiere de mucho tiempo, es cierto, el documento que ayer exhibimos y que presenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, don Juventino Castro, ya especifica cuál es nuestra posición respecto a temas muy puntuales, y obviamente él lo hace a título personal como miembro del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué es lo que le estaremos pidiendo en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, a los grupos parlamentarios? El próximo 19 está convocada la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo esperaría que la discusión, a la vez que se dé en materia de un cronograma, como el que ya se tiene en materia de seguridad nacional, pues que se dé también, bajo la lógica de empezar a exhibir los posicionamientos, los puntos, las afirmaciones o las negativas de cada uno de los grupos parlamentarios. ¿Listo? Margarita, ¿dónde andas, Natira? Buenas tardes, diputado. Hace unos días, el diputado Lerdo decía que era inmoral que se quisieran repartir a los tres consejeros. Pero en un principio ellos siempre han querido dos. Ahí radica la inmoralidad, que nomás le quieran dejar uno. Y también, hasta cuándo... ¿Eres una afirmación? No, estoy preguntando. Todo la lista. Y la segunda es, de que hasta cuándo ustedes van a confiar en esta buena voluntad de los periodistas y también del PAN, a que el 30 de junio... Habían dicho que hoy estarían fijadas las fechas para los temas. Y no tienen nada. Entonces, ¿qué le garantiza a los mexicanos que realmente el 30 de junio va a haber esta ley, sobre todo en materia electoral? Porque hay muchos saldrían raspados en caso de aprobarse. Yo creo que hay que dejar muy claro que en este tema específicamente de los spots, de los informerciales, del internet, hay un alto costo político en caso de que las fuerzas políticas no queramos acordar y avanzar en ese sentido. Por eso tenemos que exigirle al presidente de la comisión y a la comisión misma de gobernación que se discuta, que se analice y que se trabaje en todas las iniciativas para llegar a un dictamen a vida cuenta que el 30 de junio se nos acaba el plazo. Y los mexicanos necesitan que los legisladores avancemos en esa materia. A mí me parece que sobre el tema del IFE, el PRD ya puso sobre la mesa un formato de trabajo que evita que haya sesgos y sobre todo que evita que haya estas lógicas de agandalle en las que originalmente se habían instalado los miembros del PRI. Me parece que esta lógica de dos consejeros, tomar dos consejeros porque salían dos consejeros, dos consejeros cercanos a ese partido, lo que nosotros ponemos a la mesa es que podamos definir que no haya ningún consejero que sea antipartidista o que no tenga ningún sesgo de ningún partido. Cuando decimos que necesitamos los mejores profesionales, los mejores ciudadanos, los mejores representantes de los hombres y las mujeres de este país, pues también tiene que tener la condición de que no tenga fobias hacia ninguna de las fuerzas políticas y que el trabajo que haga en el IFE lo haga en beneficio y en fortalecimiento de la institución. Entonces, yo volveré a subrayar el planteamiento... ...en la Junta de Coordinación Política, no solamente planteamientos en búsqueda de que haya voluntad de llegar a acuerdos, sino metodología para llegar a los mismos. Por eso el tema del 30 de junio, hoy lo pusimos sobre la mesa. No se trata de dejar que las comisiones a tempore, a su libre discreción, vean si pueden llegar a un acuerdo o no, porque eso hace que el trabajo legislativo no tenga claridad, sobre todo no tenga una visión de emergencia como la que tenemos hoy en temas como seguridad nacional, lavado de dinero y los que hemos comentado. ¿Qué es lo que nosotros volvimos a poner hoy en contexto? Habíamos puesto sobre la mesa que el 26 pudiera programarse un extraordinario para discutir seguridad nacional. La comisión nos da un cronograma de trabajo en el que pone hacia el mes de julio la posibilidad de tener un dictamen. Entonces tendríamos la posibilidad de tener, en el caso específico de seguridad nacional, un periodo extraordinario para esa materia exclusiva. ¿Qué le tenemos que pedir y demandar desde este momento, a partir del acuerdo de la Junta de Coordinación, y el PRD lo va a estar haciendo a través de sus secretarios y en aquellas comisiones que presida, que el trabajo y los cronogramas sean trabajos que se hagan con responsabilidad, con toda seriedad, pero que se hagan con esa visualización de emergencia, que se hagan con la visión y con el interés de hacer un trabajo que llegue a un acuerdo, que llegue a una propuesta y que nos permita, en el lavado de dinero y en otras, tener un periodo. Podemos tener cuantos periodos extraordinarios haya en la medida en que el trabajo que hagamos sea claro, sea contundente, y para eso el PRD va a estar puesto, va a estar empujando, y obviamente vamos a estar buscando garantizar que estos temas los sacamos. Ah, perdón. Pues sobre la encuesta yo creo que la última encuesta va a ser en el Estado de México la del día de la elección. Me parece que el evento de ayer del Partido de la Revolución Democrática con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía más o menos unos 10 años que no se presentaba de manera pública en un evento del partido que él fundó, como líder moral de Andrés Manuel López Obrador, de Jesús Zambrano, presidente del partido, de Marcelo Ebrard, de estas figuras que son representativas de los grandes liderazgos que tiene el partido y que han no solamente ganado el Estado de México 2 a 1 en el 88, no solamente les ganamos el Estado de México en las elecciones municipales del 2006, sino que por mucho los arrasamos en el 2006 en la Constitucional nos permiten ver que la unidad del partido se sigue fortaleciendo, que nuestros liderazgos siguen teniendo este objetivo de que a partir de la izquierda podamos levantar una propuesta que transforme esa entidad, que desafortunadamente por la corrupción y por los malos manejos que ha tenido este grupo Atacomulco desde hace unos 80 años podamos fortalecer y vender una nueva visión de cómo vamos a trabajar en ese Estado y a partir de ahí cómo vamos a transformar el país a partir del 2012. Encinas, ¿le garantizan que un triunfo es un mensaje que quieren dar? ¿Cómo se interpreta? Es un mensaje de que el ejército... Porque pareciera que el querido aquí es Encinas. Bueno, eso nos habla de que Alejandro Encinas siempre fue el mejor candidato que podía representar a la izquierda, nos habla de que alrededor de su persona las distintas fuerzas, no solo a las personalidades, sino los ejércitos, las fuerzas de movilización electoral van a estar activas promoviendo el voto y nos permite también darle a la ciudadanía una imagen diferente a la que nos había venido haciendo caer en la percepción ciudadana. El Partido de la Revolución Democrática había perdido espacios importantes en el electorado principalmente por el conflicto, por la falta de unidad. Me parece que el evento de ayer no solamente deja claro que el PERD está trabajando en una recomposición de su fuerza, una reingeniería del trabajo al interior del partido, sino que esa visión de unidad nos va a permitir proyectar una nueva cara frente al electorado que nos garantice ganar en el Estado de México con Alejandro y obviamente tener un solo candidato, un solo candidato seguramente entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel Puzo Obrador para competir en el 2012 en la presidencia de la República. Con sonrisa incluida la última. Gracias.